Bueno chavales, aquí estamos un sábado más, disfrutando de aquí las zonas selectas. Vamos a apreciar la naturaleza y empezaremos por la zonita esta. Como dice una sagrada escritura, desbaratar las obras del diablo. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 8, dice textualmente Para esto fue manifestado Jesucristo, para desbaratar las obras del diablo. Bueno chavales, aquí estamos otro día, atrás queda Segorbe, cuna de satanistas del Levante, hogar de estudios de algunos papas satánicos, y aquí enfrente tenemos Peñalba, que es toda la zona esta, ya que no es pequeño, vamos, que la Peñalba creo que es todo esto, un kilómetro a la redonda por lo menos, quizás más, pero en fin, ahí iremos viendo la zonita. Ahí tenéis la piscinita, enfrente de las rocas, claro, como no, aquí es que es típico de la zona. Habrá falta mano de obra, habrá necesidad de pedirla de otro sitio, porque habrá falta para construcción de nuevas carreteras, nuevos hoteles, turismo, bueno, restaurantes, habrá falta mano de obra. Y eso es increíble, cuando hay semilla de parado, habrá falta, lo que habremos. Porque claro, aparecerá, al sacar los gigantes, ya están los aeropuertos edificados en España, ojo, un misterio, ¿verdad? Pero ya están, hace años ya, están preparados, no hay vuelos, ni aterrizaje, ni despegue, están preparados, en silencio, en secreto. Miren en internet, varios aeropuertos, en lugares estratégicos donde están los gigantes, el arca de la Alianza, la cueva de Hércules, la mesa de Salomón, el robot que protege, más el arca o la nave de Salomón, tiene toneladas de oro, y eso apalea el paro de los españoles. O sea, se harán nuevas industrias, nuevas empresas, carreteras, edificaciones, bueno, será, hará falta mano de obra, habrá turnos de varios, dos y tres turnos, o sea, de personas que quieran trabajar, será un boom como jamás. Y claro, con esa popularidad, ese poder sobrenatural, pues sencillamente, la voz es necesaria de un gran monarca que tenga autoridad internacional. Y daré discursos en las Naciones Unidas también, para revelar en mismas y misterios, y desbaratar, como dice en esa escritura, desbaratar las obras del diablo. Aquello es Segorbe, con su loma y su, lo que no se ve, ahí debajo, hay sitio. Y bueno, monticulitos de estos guapos, hay unos cuantos por aquí. Y aquello de ahí, es la Cueva Santa, que de Santa no tiene nada, pero de cueva, ¿sabes? Menudos túneles, nano y galerías y caídas de 60 metros, bueno, es acojonante lo que hay dentro. Aparte de un santuario satánico dentro, muy goloso, y hacen romería y tal, unas lunas llenas, o no sé qué fecha ahora mismo, a septiembre creo que es. Muy curioso, muy curioso. Y ahora, lo gracioso de ahí, es que cerraron el sitio, cambiaron al párroco o lo que fuera que llevara ese antro, y la movida es que se encontraron en el despacho una mesa blindada, obrada al suelo, y tal, y que cual. O sea, y ahora eso está todo cerrado a cal y canto, el bar cerrado, los baños cerrados, todo cerrado, y que no hagan ahí el centro operativo neurálgico de los Pusades, por aquí, por la zona. Yo mandaría más, la Iglesia Católica, lo que está robando de miles de millones, yo cogería, pero es legal, pagaría a mil personas que estuvieran día y noche plaseándome, imitándome. Entonces sí causarían un poco de molestia, me molestaría a lo mejor, pero son pocos estos idiotas, y trabajan poco, uno o dos o tres vídeos al día, yo haría cien al día. A la marcha. A ver, subiremos por aquí. Bueno, ya ha salido un día de seminubes bien, asequibles, corre el aire, en fin, disfrutaremos, hoy disfrutaremos. El gran monarca, pues, sacaremos, no querrán, claro, pero se sacará. Por eso necesita, una vez más, entiendan, la autoridad sobrenatural de un gran monarca, alguien fuera de serie, alguien profético, no alguien puesto a dedo por el gran monarca, un dictador, diga, ese, cuando yo muera ese, y todo el mundo va a aplaudir, no, no, eso no es un gran monarca de nada. Aparte que, por ejemplo, en España los borbones son ilegales, es un fraude. Además se están sacando libros que fue un fraude, un engaño de la iglesia, como todo lo que ha hecho, robar a manos llenas y poner ellos a sus redes, para, hombro a hombro, aforrarse, hincharse de dinero, de la gente, y la gente, seis millones de parados, jubilados, tirados en la calle, los echan a patada, a los resahucios, bueno, estos son un cabos. Dios, y es que no me canso de mirar los huevos kinder estos gigantes. Modelo domo, ¿sabes? Base subterránea pequeña, modelo domo. Más que en algunas partes se ve hasta como oscurría, ¿no? El material. Pasa que me debería de agenciar una cámara un poco mejor. Joder, que calorcillo hace, mancho. Me he acabado, bueno. De calor, de calor, de calor. Pues ya casi estamos. Luego la bajada la haremos más pintoresca. Pero es que no me apetecía subirme toda la tralla con el sol de cara. Mejor ir con el sol a la espalda. Aquello de ahí es Castelnubo. Con sus dos ermitas a dos alturas y tal. Sus póster de radio. Su pedrolo al lado de la ermita grande de arriba del todo. Un boloncho que te cagas con un agujero abajo rascado. Como para pasar y hacer ahí rituales de mierda o cosas por el estilo. Hincharse de dinero de la gente y la gente seis millones de parados, jubilados, tirados en la calle, los echan a patada a los resahucios. Bueno, esto es un caos. Acabaremos con ese caos. El gran monarca, claro. Formaré un alistado de jueces justos, honorables y sacaremos los crímenes de los criminales, de los satanistas. La niña de Alcácer, los demás niños antes de Alcácer, después de Alcácer. En España, los niños que han desaparecido, el bar España, claro, saldrá también el niño Pinto de Málaga, el niño de Somosierra, la niña de Bélgica, la niña Madre de Maqués. Haremos un listado. Y haremos una policía bien pagada, súper competente. Hombres y mujeres fieles, abnegados, disciplinados y bien pagados. Eso sí, no la iglesia católica, ni los satanistas, ni los purdeyes, ni los jesuitas, no. A esos les desvanejaremos todo lo que han robado y pagarán intereses al pueblo español y además pueblos. Ahí está el cubo de Saturno del señor Roch, a fabricar de zumitos de polvos, todo polvos. Y nada, ahora a ver si vemos pegotes por aquí, un poco de cemento volcánico por allá, chorretones. Algo veremos, chavales. Y bueno, y haremos otras reformas. El arca no querrán ni la UNESCO ni la que salga, ni la Cueva de Hércules. El robot de la Cueva de Hércules protegerá a España y el mundo entero. Un robot. La monarca lo relaciona, la Cueva de Hércules, el robot que puede destruir el mundo, será intocable, pero puede ser y será una salvaguarda al pueblo español. No hará faltar fronteras ni la que quieran. Ya lo verán. Y luego el arca de la alianza, para acabar con el mal de la tierra. Claro, todo esto hará una confrontación de criminales de todo el mundo, de las religiones, que dirán, no, cuidado con el gran monarca. No lo podrán parar. Está profético. Está profetizado que llegaría y ya ha llegado. Y aparte hay ayuda sobrenatural que está llegando para la llegada de la monarca. Mira qué bonito. Tenemos ahí un refugio abierto. Tienen unas cosas las rocas estas de por aquí. Infinidad de profecías muy antiguas, de todas las partes, de todos los tiempos, van saliendo cada vez más en internet, solo, hablan de la llegada profética de un personaje mítico, el gran monarca. Como les molaban los arquitos nano de piedra, con agujeros para que les entre el sol y hagan marcas astronómicas. No te va, primo. Son unos cuantos bloques para hacer el arco, no te lo pierdas. No te lo pierdas. Aquí hay una base bien consistente. Ahí apoyado en un pico de na. Aquí apoyado en la base esta de risas, aquí dando fresquito para que pase el sol ahí. Muy bien, muy bien, sí. Ahí cabe un pavo tumbado. Aquí supongo que habría otro perfectamente, pero igual es un reloj astronómico de estos cabezas o baladas, ¿sabes? Como si fuera una persona molesta. Claro, el castillo es molesto, porque el castillo es un testimonio mundial de un personaje que desapareció, un rey, Alberto Canosa, que construyó un castillo de Canosa donde fue un hecho histórico. O en alemán, de Agán, Canosa, la humillación de Canosa, el camino a Canosa. Bueno, pues en ese castillo de Canosa, eso ya lo veréis, yo haré llegar allí al papa de turno y le haré estar una noche con los pies escarzos. Allí, en ese mismo castillo, para que pida perdón a la humanidad. Y a mis antepasados, al rey Alberto Canosa y otros, que pida perdón, de rodillas, allí, en la nieve, lo haré en invierno, cuando más frío esté. Y ya veréis cómo se irá. Y pedirá perdón, y estarán las cámaras de televisión y la prensa de todo el mundo. Pero claro, ese no es el tema. La llegada del gran monarca va a dar mucho que hablar al mundo entero. Ahí las profecías dicen que el gran monarca revelará enismas y misterios. Todos. Bueno, ¿quién está en la Tierra hoy preparado para revelar todos los enismas y misterios? No solamente los gigantes dentro de rocas. O la cueva de Hércules, la mesa de Salomón, o la arca de la Alianza, la nave de Salomón con oro de Ofirio, España cargada. Bueno, yo soy el único de momento que en esos cuatro descubrimientos, encabezando, claro, nadie más. Eso son búnkeres para hacer fuegos artificiales y eso, pues, parece una ermita con algo muy más tevio, o un merendero satánico, yo que sé. La cuestión es que la peña Alba cunde, ¿sabes? Porque sigue por allí, baja, en fin, hace cosas chulas. Hostia, qué chulo. Eso no lo había visto yo. El gran monarca es inevitable que venga. ¿Y por qué va a venir? Porque es profético. Dicen las sagradas escrituras, en el libro profético del profeta Daniel, capítulo 2, versículo 21, y dice literalmente, a ver si no entiende, dice que Dios cambia los tiempos y las sazones, o sea, que Dios puede cambiar la historia, el tiempo, da igual. Al pasado, al futuro, a Dios no hay frontera de ir al futuro, al pasado, al pasado, da igual. Puede cambiar todo. Él ha hecho el universo, los tiempos, el firmamento, las estrellas, la tierra, las notas, puede cambiar. De hecho, el tiempo está acelerándose. Los días son cada día más cortos. Y la gente ni se da cuenta. Pero dice que Dios cambia el tiempo y las sazones, dice que Dios puede cambiar, quitar a reyes y poner a reyes. No un dictador, ni la iglesia, ni uno. Dios. Dice, y que Dios da sabiduría a los sabios y entendimiento a los que tienen conocimiento. O sea, que adicionalmente le pone un gran monarca, da sabiduría para que tenga un cerebro fuera de lo normal y pueda revelar con ello todos los enigmas y todos los misterios. Y así será. Hostia, los pegotes de cemento hormigonado, nano, antiguos. Menudos chorretones gigantes que iban dejando por encima de los picos de las montañas, nano. Por encima de los cerros, todos con mierda gris de esta de roca. Andesita o granítico. O sea, que han hecho un depósito de agua porque aquí habría un buen hueco para hacer un depósito. ¡Joder, qué guapo! ¿Has visto tú las vigas esas? Somos dueños exclusivos y soberanos absolutos de nuestros sentimientos. Nadie puede entrar en esa esfera íntima. Solo faltaba. Lo que digamos o lo que sintamos, lo hagamos público o no, es responsabilidad exclusivamente nuestra y pertenece al ámbito de nuestra conciencia. Y aunque pueda ser incriminado ética o moralmente, entiendo que no hay ninguna argumentación, ningún fundamento para que esto se pueda perseguir desde una perspectiva jurídico-penal como el Estado está haciendo con descaro a través de artículos como el 510.000. Y, para concluir, entiendo también que tenemos que estar muy alerta ante todo esto, que tenemos que tener cuidado con algunas de las cosas que decimos, porque esa supuesta libertad de conciencia que como tal no aparece reconocida expresamente en nuestro texto constitucional es una caja de Pandora a la que se van a aferrar el Estado a través de sus diferentes mecanismos opresivos y represivos para intimidar nuestra capacidad para sentir y no digamos ya también nuestra libertad de conciencia o de pensión. Por tanto, quiero que todas estas cuestiones queden planteadas ahí, que vosotros mismos podéis llegar a vuestras propias conclusiones, que hagáis vuestros debates, que hagáis vuestras pertinentes averiguaciones y, finalmente, como os digo siempre, seáis vosotros los que tengáis que formaros un juicio en base a esta y a otras muchas valoraciones. Gracias una vez más por haber estado ahí y os recuerdo que si lo deseáis podéis suscribiros a este canal. No sin antes despedirme de vosotros deseándoos, como siempre, mi saludo fraternal de salud y libertad. Hasta pronto y muchas gracias. mira qué guapo cemento gris volcánico entre comillas por todo esto que es lo que se va a ver por todo en general y aquí tenemos una mezcla de material amarillito de puta madre todo normal. Las niñas del cárcel están sin vengar todavía. Se han beneficiado y se han premiado y aplaudido a los asesinos, a los sádicos, a los ladrones. Se han hecho calles y catedrales, iglesias a nombre de los inquisidores de los que quemaron millones y las víctimas se han hecho ahí alguna calle al nombre de una víctima quemada por la inquisición o un edificio público o alguna indenización o antepasado o nada. Y aquí del amarillo pasa el rojo, gris, blanco y ya otra vez el volcánico este entre comillas volcánico rugoso endurecido rápido en fin bueno ahora os grabaré cosas otra vez cuando esté allí en la loma esa ahora os vuelvo a grabar cosas que por ahí están los churretones donde se ve como oscurre y hacen surcos y tal ahora os daré unas clases de magma entre comillas siempre entre comillas es lo que es pero fijaros voy a ponerse otro ejemplo volviendo un poco con lo mismo para que me entendáis la televisión española que pagamos todos muy a nuestro pesar también el día 18 de julio pues su querido director responsable principal y luego supongo responsable de informativos o documentales lo que sea el departamento correspondiente de radio televisión española se quedó tan pancho emitiendo por la noche documental que por cierto no he visto todavía pero veré un documental titulado el santuario no se rinde otra demostración evidente del carácter partidista de esta gente que controla televisión española en este momento poniendo un documental donde lo que se hace es glorificar la resistencia de un grupo de fascistas que defendieron en ese momento dado un santuario que ellos consideraban que tenían que defender yo no voy a entrar en estas disquisiciones tampoco voy a entrar sobre si televisión española debería ser incriminada por esto pero yo si creo que es muy sospechoso que un día 18 de julio pues el señor director de informativos de televisión española emita un documental como este porque hay muchos españoles que podrían considerar que esto es una incitación al odio y a la hostilidad del artículo 510 bis del código penal en fin podríamos decir muchas cosas yo no yo no me voy a alargar más lo único que quisiera para terminar volver a incidir es que y ahí ahí es donde se ven los churretones como van escurriendo ya y todo el rollo a ver si bajo por ahí porque aquí esto es otro boloncho de estos gigantes ya en modo huevo aquí hay otro boloncho o sea que claro hay que ir bajando bolonchos bueno y entonces los jueces justo una buena policía un ejército super moderno técnicos todos ingenieros para que tengan la España hay una defensa esto boloncho ya te digo bases subterráneas caben todas las que quieran y ahí en esa etapa puede que quepa otra cosa con un plaste ahí ¿sabes? eso en mi catálogo es no normal la caída de Babilonia la grande la gran ramera es inminente se va a realizar o sea están moviéndose asuntos ahora en todo el mundo que van concordando en acabar con la criminalidad los robos las estafas de organizaciones satánicas criminales religiosas y claro Babilonia la grande va a ser la cabeza de punta la gran ramera de que le sigan las demás bueno uno de los acontecimientos más gigantescos que van a ocurrir pronto ya están ocurriendo aparte hay múltiples múltiples pero uno muy importante es la llegada profética a España del gran monarca Alberto Canosa el gran monarca está profético o sea que se va a cumplir da igual da igual que los enemigos los demonios o quien sea traten de impedirlo no pueden está escrito es como las profecías bíblicas de los tiempos del fin terremotos angustia de naciones sin hallar la salida inmoralidad aumento del crimen del terrorismo los terremotos y contaminación mundial bueno son señales proféticas que se están cumpliendo pero se escribieron hace miles de años ahora ahora en este tiempo en el planeta tierra ocurre y más cosas que van a ocurrir porque la ayuda para la humanidad está llegando y no para millones de seres de la luz para aplastar el sistema satánico y sus organizaciones es imparable voy a reventar la cabeza con la tostería lo que hay que hacer chavales para que veáis que he juido perdónano quien nos cuida quien nos da mandanca aquí buena hostia las plastilinas volcánicas dependiendo de qué tipo de juez le toque entrar a ver si tu conducta o lo que tú has hecho o dejado de hacer es susceptible de incriminarse jurídico penalmente bien pues esto algunos le llaman estado de derecho algunos le llaman principio de legalidad otros lo llamamos tomadura de pelo tiene incrustaciones la lava esta tiene incrustaciones primo voy a saber no se te salgan los nefilim o los saurios hay que tener cuidado con los saurios menudo cemento de mierda pero insisto tenemos una conciencia ya en un ámbito que es interno y los sentimientos que podamos tener en torno a una cuestión o a otra con independencia de que las hagamos públicos es algo que no puede ser reprobable desde una perspectiva jurídica en la que no puede entrar el derecho penal joder los perros guardianes como van así da gusto este gris como con piedrecitas gris como con piedrecitas grietas chungas muy chungas que se juntan ahí o sea que es de una pieza solo que ahí se ha quedado la grieta se ha ido erosionando el trabajo mal hecho y se ha quedado la grieta porque ahí se junta vamos todo eso va pegado es ahí cuando ya empieza la grieta interesante y lo que os digo piedrecitas gris negras bastante negras y aquí ya el tema es otro el mapa se dura dura granítica y otra cosa pero de aquí a aquí pues piedras chungas de estas con grietas como cementillo cementillo malo pues eso y claro estoy subido en unas moles interesantes porque hay buena hostia de aquí abajo como se enfría la base de roca y rápido que hace grietas pero es que yo he dicho multitud de veces y lo he demostrado que revelaré todo todo lo demás cuando yo dije por ejemplo debajo de manchupichoy no va a ser extraterrestre nadie lo había pensado jamás se descubrió pero claro automáticamente antes de descubrirse confirmarse silencio ahí ni tocar vino la CIA helicóptero se llevaron todo entraron en las grutas cerraron todo sellaron prohibido ni una foto nada más silencio se acabó lo dije debajo de Stonehenge ahí va a ser extraterrestre y obeliscos más grandes que los de la cima a varias alturas además se confirmó vino el presidente Obama le mandaron allí claro de testimonio y se descubrió pero mi nombre jamás salió en los medios de comunicación silencio bueno ya tú sabes de qué va esto con cuerdas trampa y todo que tienen aquí a los Nefelin una base dura un empastre de tres pares de huevos con grietas y tal grietas que se juntan con el material de abajo en fin esto era un bloque y se ha ido regastando y se ven las juntas y se han dejado un cable un buen boloncho ¿no? hay aquí un buen pepino claro es lógico que cada día sean más plagiados más gente más ¿saben lo que me molesta? y lo he dicho en otros vídeos lo digo en serio lo único que me molesta de los placios de los imitadores es que son pocos estos idiotas son pocos si ya claro son idiotas y egoístas porque claro yo mandaría más la iglesia católica lo que está robando de miles de millones yo cogería pero legal pagaría a mil personas que estuvieran día y noche plagiándome imitándome entonces sí causarían un poco de molestia me molestaría a lo mejor pero son pocos estos idiotas y trabajan poco uno o dos o tres vídeos al día habrá terremotos en Toledo pronto no olvidar eso bueno chavales pues ya habéis visto otra cosilla del tema volcánico volcánico entre comillas siempre pero bueno ya sabes cómo va esto vamos a ir al centro de mando una bonita tapadera ahí bonita por decir algo por eso habrá que demonios bueno bueno os pongo en situación chavales la movida es la siguiente el mundo está dominado por una élite élite es un normal el mongólico retrasado ¿sabes? que se deja de engañar por los demonios y la movida es que esa élite tiene miedo a un pensionista ¿sabes? hispano-alemán que vive en Alemania que ha vivido de pequeño toda la vida en Toledo que se lo conoce de palmo a palmo y le van son sacando o le intentan son sacar sitios concretos muy clave para la UNESCO y la estafa de la evolución y tal bueno total que todos los amores del mundo tienen miedo a un pensionista ¿sabes? que tiene un canal de YouTube o sea que son pocos y cobardes pero de verdad o sea no dudes joder que calor nano las putas moscas el señor de las moscas anda cerca si satanás o sea voy a comer los huevos pues están acojonados y tienen miedo a que la gente empiece a abrir los ojos a mirar las cositas bien ¿sabes? por encima dos veces tres veces las que hagan falta ver por qué han puesto piscinas al lado de piedras club de tenis elitistas al lado de piedras o catedrales iglesias hermitas al lado de piedras o encima en fin todo eso ir escarbando un poco la mierda que han ido haciendo los colonizadores a lo largo de pues ya te digo el Vaticano tiene dos mil años de experiencia de saber manejarse al populacho ¿sabes? pero eso se le va a acabar pronto no va a poder hacer nada contra el marketing apocalíptico somos una piña y esa piña no la pueden destruir llegará el momento cuando ya la insistencia que se abran las rocas alguna vamos a verlo y dirán no, no y lo dirá el Vaticano eso son son los hijos de Lucifer son sagrados son intocables si los tocan si los abren ocurrirán grandes catástrofes en el mundo porque se gritarán los demonios y tal empezarán con ese letanay con esa historia así que guerrilleros a por ellos que son pocos y cobardes y cada vez menos primo tienen una escasez de satanistas y eso que hay un capazo de retrasados pero bueno aún así cada vez son menos no te preocupes no es que vaya a ir a mejor la situación pero para nosotros ligeramente sí nos intentarán joder putear y tal pero como que lo van a tener complicado bueno voy a decir algo que en otros vídeos lo he anticipado pero que lo voy dando publicidad es imparable pero no obstante hay que dar conocimiento a mucha gente de lo que va a venir para que se preparen la llegada del gran monarca a España como dicen los profetas los visionarios hay montones cada día aparecen más en internet claro y luego aparecen los medios pues habla de que un monarca un gran monarca no un vulgar monarca sino un gran monarca algo fuera de serie fuera de las monarquías entre comillas claro porque en la tierra hay muchos reyes y reinas y tal pero bueno ha sido siempre algo tradicional impuesto a veces por dictadores asesinos genocidios o sea ha puesto un asesino de masa pone un rey y dice tú de rey en España o en otros países hay gente que se ha puesto de rey el mismo o en China o en otros sitios se han puesto y luego se han quitado como en Rusia los zares y da igual se ponen masacran gente enseguida la religión les apoya Dios lo quiere Dios con nosotros y tal luego les quitan y apoyan a otro al que venga y o a ninguno pero un gran monarca es un fuera de serie alguien que no apoya o sea que no es puesto por dictadores ni por religiosos ni por pueblos ni por votaciones ni por nada es un gran monarca profético que está predicho y que dan señales de lo que va a ser dice que revelará mismas y misterios dice que será un personaje hispano-alemán dice que será un hombre descendiente del rey Alberto Canosa se llamará Alberto Canosa hay un castillo de Alberto Canosa en Norte de Italia que jugará un papel muy importante contra el Vaticano que este personaje cambiará leyes enriquecerá España brutalmente como nunca ha conocido al pueblo español claro que revelará misterios y que desbaratará organizaciones criminales en España que luego le secundará Alemania Francia Portugal Italia y otros países llegará el momento en España con el gran monarca que todos querrán ser españoles todo el mundo todo el mundo querrá tener un pasaporte español por la riqueza y el orden que habrá en España con el gran monarca y claro es lógico que muchas entidades religiosas la nobleza naturalmente políticos al lado de la religión de los reyes se junten en una mesa y digan bueno esto hay que impedirlo esto hay que apagar que este tío acaba con todos nuestros negocios nuestras organizaciones y muchos en principio dicen no, no eso no si tenemos los medios controlados a ese no no le conoce nadie en internet bueno en las cuatro personas nada pero resulta que estas cuatro personas es un ejército cada vez más grande y resulta también que es curioso ¿no? que hay mucha gente en el mundo en todos los campos políticos o militar financieros corruptos ladrones pero no es curioso que el gran monarca de momento en internet sea el personaje más plagiado del mundo es casualidad hay mucha gente de todos los campos bueno criminales y asesinos de masa empezando por el Vaticano que es el que más masa de gente ha asesinado inocente claro sean templarios sean cátaro sean indios de Sudamérica millones sea la Inquisición quemar millones bueno pero no le plagia a nadie lo ven como normal o Pinochet o Franco o Hitler no le plagia a nadie o sea lo ven normal pero aparece un personaje el gran monarca y ¡bu! aparecen abundantes plagiadores día y noche y no paran ¿y por qué? la pregunta es por eso porque ¿qué hay detrás? mucho miedo mucho miedo porque todas las organizaciones religiosas políticas financieras banqueras illuminati satanistas jesuitas bueno todos se han dejado siempre dirigir y aconsejar por mediums espiritistas ¿y qué son los mediums? mediadores mediums espiritistas se ponen en contacto con los espíritus raramente algunos sí pero dicen nos ponemos en contacto con los demonios que son los que controlan el mundo satanás el gobernante del mundo hasta que lo destruyan pronto así lo siempre desde Adán y Eva en adelante claro lo dicen la Sagrada Escritura además y claro estos espíritus le dicen a los mediadores cuidado que llega el gran monarca a España y no solamente por España el miedo porque habrá grandes reformas gigantescas sino que las reformas se extenderán al mundo entero el miedo de que el gran monarca es indestructible y destruirá hasta los demonios bueno chavales más o menos ya está todo visto poca cosa me he dejado ahí tenéis el reloj de sol doble y pues ya te digo las grietas y los desconchones y todo eso ya tú sabes y los gigantes están apareciendo cada vez más muertos y luego claro sacaré los gigantes que están en rocas claro no se podrán sacar todos ni hace falta serán muestras se han sacado varios ya el gobierno norteamericano pero sacaremos en España muestras y con qué fin la existencia de los gigantes los nefelín los hijos de los demonios claro eso causa irritación a los demonios por eso todos los lugares arqueológicos de los gigantes son ahí protegidos y reverenciados las rocas con iglesias ermitas monasterios catedrales siempre y ya lo van diciendo además lo van a decir lo profetizo la humanidad está viviendo en estos tiempos tan turbulentos cambios gigantescos sensacionales ocurriendo cosas fenómenos prodigios milagros voces que se oyen trompetas que se escuchan círculos y pictogramas revelación de misterios terrorismo del más brutal y diabólico del mundo y muchos más descubrimientos que han aparecido y van a aparecer y cambios vamos a conocer cambios mundiales y la caída de organizaciones criminales gigantescas bueno chavales pues por hoy de momento por la mañanita ya va bien la cosa un buen paseo una cosa rápida y si es que no hay más todo el mismo y todo el misterio va a ser revelado se os ponga a quien se os ponga y no es por ser pesado pero es que va a ir así el tema luego va a haber también una tribulación de tres pares de huevos provocados todo provocados claro para acabar de intentar de destruir la humanidad pero no lo van a conseguir o sea que vosotros veréis en qué lado queréis poner no será bonito así que a por ellos que son pocos y cobardes coño y cada vez menos qué miedo tienen tienen terror algo suena paradójico bueno pero suena un poco a risa lo entiendo como un personaje va a acabar con organizaciones de corruptos de banqueros de satanistas illuminati bueno ¿cómo? con la ayuda de Dios como David dije en un vídeo anterior acabó con un gigante nefelín de una piedrecita ¡pam! le mató y todos los filisteos ese mismo día murieron miles cientos de miles de filisteos acabó con una organización una nación filistea total ahora aparecen los cadáveres con cabezas alargadas pero los filisteos ahora están apareciendo en Israel y no habrá fuerza humana que lo impida así que guerrilleros estáis haciendo un trabajo fabuloso fantástico vamos sois una leyenda desgraciadamente nos conozco a todos los conoceremos algún día cada vez que visito un país porque me invitarán en toda la televisión a dar conferencias y tal en universidad y tal entonces llevaré una escolta muy especial será fantástica la escolta ya lo diré una sorpresa una escolta como nunca ha conocido ni monarca ni nadie en la historia del mundo la llevaremos será una sorpresa para ser reconocidos de la monarca en todos los países donde vaya y en cada sitio hablaremos con los guerrilleros haremos una cena cenaremos brindaremos tomaremos cubatas ahora habrá música baile lo que haga falta para daros las gracias y un abrazo y un título en la mano personalmente uno por uno como es lógico esperar con paciente que llega ese tiempo gracias y seguimos en la lucha y la lucha ya está llegando a su punto culminante con la llegada de gran monarca hay que guerrilleros amigos y colaboradores enemigos seguir placeando pero un poco más no me no me no me no me un poquito más entonces me dais una alegría me alegreis el día bueno pues nada guerrilleros a por ellos que son pocos y cobarces bueno os dejo de fondo el sonido del riachuelo y nos vemos chavales a por ellos que son pocos y cobardes coño es imparable y lo lo revelarán que sabrían que sabían que eran ellos que estaban allí y que habían hecho sacrificios de niños durante toda la historia en los monasterios claro este gran monarca va a dar palos a diestro y siniestro claro y claro entre las reformas será acabar con el robo y los fraudes y las estafas de la religión en un país democrático es inconcebible en democracia libertad de expresión libertad de religión que haya la religión del estado eso ya es una burla de la democracia es un cachondeo es una democracia de risa a la italiana o a la africana eso no es democracia eso es dictadura católica fascista de la más porque además se obliga a la gente sean o no sean católicos sean ateos o satanistas o marcianos que se pague de su dinero a la iglesia católica miles de millones enriquezca brutalmente a todos a la vaticania a todos eso es un robo escaro criminal eso el gran monarca lo acaba y sencillamente lo acaba de un tirón de un plomazo se acabó relación estado de religión relación concordatos España y no no se acaba la monarca cuando empiece a funcionar empieza a revelar misterio claro atraeremos o intentaría atraer a España millones de turistas que acabarán con el paro el turismo dará una una influencia de divisas vamos incalculable acaba con el paro como dice en la sagrada escritura desbaratar las obras del diablo primera carta de Juan capítulo 3 versículo 8 dice textualmente para esto fue manifestado Jesucristo para desbaratar las obras del diablo siempre sale al final muchos ya citan estas palabras nuestras históricas legendarias apoyos que son pocos y cobardes nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo